Sarah se esmeraba en elevar exageradamente a Elisa, luciéndola como un trofeo, sin igual. Pareciera estar sumamente orgullosa de la niña. Para Roger, no fue difícil imaginar quién era el padre de Candice. Eso sí resultaba cierto que no era Vincent Brown. De todas formas, la escena resultaba atroz. Es muy fácil saberlo después de cómo trataste a Candy. Él atacó a Albert nuevamente. Cuando estuvo a tu cuidado, la forma en que tú y tus hijos la torturaron siempre. Nunca pude entender cuál era la hazaña contra ella. ¿Cuál era el afán de mortificarla? Haciendo hincapié siempre en que era huérfana. Candy tenía familia y tú se la negaste por tanto tiempo. Albert respiraba con dificultad. Estaba hiperventilado. Y fuera de control. Todo por lo que Candy tuvo que pasar a manos de los Ligan. Y aún ahora, ella estaba entre sus garras. Sentía que destrozaría a Sarah con sus propias manos para marticipar a Rosemarie. Y ahora a Candy en su complicidad de su aún más cruel y diabólica hija hasta que Salma se acercó a él. Y suavemente lo forzó a soltar a Sarah, que no podía contener las lágrimas de arrepentimiento al descubrir que estuve equivocada todo el tiempo. Y que sus malos sentimientos fueron los que realmente la llevaron a actuar de aquella forma. Sarah, ¿cómo pudiste? Yo confié en ti. Elroy estaba cada vez más perturbada. Tú nunca me tomaste en cuenta como a ella. Yo para ti siempre fui la segunda. Sarah se descontroló y ya no pudo parar. Entonces, ¿es eso? ¿Creíste que no eras importante para mí? Pero, si yo me enmeré en educarte y te convertí en una dama digna de admiración. Y Rosemarie, dijo ella con reproche, sus lágrimas ardían como ácido. ¿Cuánto tiempo se tragó aquellas palabras y ahora tenía el valor de decírselas? No le otorgaba ninguna satisfacción o consuelo. Todo lo contrario. Solo la hacían hundirse más y más. Rosemarie, era mi sobrina. Tenía a sus padres. Luego tuve que hacerme cargo de ella. Pero tú, para mí, fuiste como una hija. Nunca nos trataste igual. Ella siempre estuvo por encima de mí. Pero eran dos cosas totalmente distintas, Sarah. Ella era mi sobrina y estaba enferma. ¿Tú? Yo no era nada tuyo. Eso es lo que siempre te ha importado, ¿no? Solo tu apellido y tu valiosísima sangre. Al fin lo dijo. Al fin. Había mostrado la verdadera raíz de su amargura. Porque Sarah casi había olvidado conscientemente que ella también fue huérfana. Primero de madre, siendo ella muy pequeña y después de padre. Aunque Elroy la acogió con sumo cariño. Como si fuera su propia hija. Sarah realmente no pudo superar ese hecho. Sintiéndose siempre como la huérfana recogida por su madrastra. Ante Rosemarie. Si es verdad. Para eso fui educada y lo hice bien. Elroy hizo su acopio de toda su dignidad. No me arrepiento de nada. Hice lo que me tocaba. Lo que se esperaba de mí. Y transmití todo lo que sé a ti. Pero parece que tú no has sabido valorar el hecho. De que yo te abriera las puertas de mi mundo. En nadie como en ti confiaba tanto. Fuiste mi orgullo. Y satisfacción. Creí convertirte en toda una dama. Te amaba sinceramente, pero me equivoqué. Elroy, dijo Sarah arrepentida al instante de haber abierto la boca. No sé qué fue lo que te orilló a callar por tanto tiempo. Algo tan importante. ¿Yo confié ciegamente en ti? Sí. Muchas cosas. No las consulté contigo. Fue porque no me correspondía hacerlo. Fuiste para mí la hija que nunca tuve. Me doy cuenta que yo no fui para ti tan importante como yo siempre te he. Te he considerado. Eso no es verdad. Yo lo hice por ti. Para no causarte un disgusto. Yo lo hiciste para hacer quedar mal a Rosemarie. No trates de negarlo. Ya lo has dejado en claro. Así que no puedo creer esa historia de tu buena voluntad. Ahora mismo vas a decirnos todo tal como fue. Sentenció Terrence. Roger, sácame de aquí. Silló Sara que ya se encontraba entre la espada y la pared. No, Sara. Eso que hiciste es imperdonable y lo sabes. No puedo encubrir algo como esto. Contestó Roger. Ligan. Asqueado de la mujer a la que esposó. Él se había enamorado de su belleza y finura cuando la conoció. De su educación exquisita. Pero por dentro tenía mala entraña. Por eso no le extrañaba nada que sus hijos fueran lo que son. Personas sin sentimientos por los demás. Solo ocupados y preocupados en sí mismos. Elisa, 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 Elisa. Clamó Sara. ¿Y Elisa? Preguntó Patricia. Se fue. Y me llevará con mi esposa. Dijo Terry. ¿Por qué no la detuviste? Es la única manera. Albert, teniéndola aquí prisionera. Nunca lo iba a decir o tarde o temprano tendría que hacer frente a Candy. La están siguiendo y yo iré tras ella. Elisa había salido de la mansión Andri por su propio pie. Mientras los ánimos se caldeaban en torno a su madre. Dejaría que ella diera las explicaciones que tanto ansiaban. De todas formas se lo merecía por haber cometido la estupidez de mandar. Asecuas a casa del mismo William. Solo esperaba que su madre mantuviera la mentira que ella inventó. Donde la dejaba como la heroína de la familia Andri. Aunque no lo creyeron del todo, pero poco le importaba en realidad. De su madre dependía mantenerla o pudrirse en el fango. Por lo que corresponde a Elisa Ligan. ¡Ja! Eso nunca. Tenía que salir de allí. Y acabar con lo que empezó. Seguramente su hermano no resistió la tentación. Y estaba con la estúpida de Candy. Ya habían pasado dos días. Y de él no se sabía nada. Aún no comprendía como Neil seguía atormentado por esa inmunda huérfana. Su hermano era demasiado débil. Y no era capaz de tomar una decisión correcta bajo presión. Pero a ella no le temblaría la mano ni un segundo. Esperaba poder hablar con Neil. E instruirlo en desaparecer de aquel hogar antes de que los ligan. Ellos pudieran negarlos con la desaparición de Candy. Sospechaban de ella y de su hermano. Pero una cosa era ser sospechoso. Y otra cosa muy diferente tener pruebas de que puedan testificarlo. Y Elisa había aprendido con el tiempo a no dejar rastro alguno. Tomó un auto alquiler con rumbo desconocido. Los detectives que contrató Terrence se mantenían a la distancia. Y siempre alerta a los mínimos movimientos de la señora de Ligan. Llegó a su casa. Estuvo cerca de 10 minutos. Salió. Pagó el taxi. Y después de que ese se marchara. La chica salió en su propio auto. Enfilando por la carretera. Que la sacaba de Chicago rumbo a Letwood. Los detectives mantenían informado a Terry. Vía telefónica. Él sabía que Elisa se dirigía hacia allá. Pues presentía que Candy se encontraba más cerca de lo que podía imaginarse. Pero después de recorrer palmo a palmo la propiedad de diferentes horas del día. Y la noche no encontró nada que lo condujera más cerca de su esposa. Después de colgar con los detectives. Sin perder tiempo y con el reporte emitido. Terrence, Albert y Gerald. También tomaron carretera con aquel destino. Nerviosos y con el corazón. En vilo. Manejaron a toda prisa hasta llegar al hostal. Donde pasó la noche a Elisa. A la distancia. La seguían cada paso. Sin que la pelirroja lo notara. Archie, Roger y George. Se quedaron en Chicago. Mientras las damas recogían lo necesario para volver a Letwood. También nadie quería quedarse a esperar noticias. Salma sabía que podría ser útil por el estado de Candy, Patty, Annie y la abuela Marta. También querían estar allí para verla aparecer. La tía abuela y Sara, aunque no se hablaban, viajarían también. Elroy deseaba ver y hablar con Candy. Sara con el temor, a flor de piel, de que su hija fuera a cometer una locura. Nunca imaginó que Elisa fraguara aquel secuestro con la clara intención de dañar a Candy. Ya no podía pensar en menos, pues, para ser solo una broma, ya la había superado por mucho. Elisa tramaba algo muy malo para cobrárselas todas de una vez. Era claro. Había sumado las humillaciones sufridas por Sara a las de ella misma, y con todo eso formó una gran bola de celo, envidia y maldad que ya estaba rodando desde hacía mucho tiempo sin que pudiera alguien pararla. Sara lamentó no poder ser capaz de darse cuenta de que el resentimiento se convirtió en odio puro, haciendo a su hija incapaz de poder asimilarlo de aquella forma enfermiza. Elisa ya no vivía para otra cosa más que para vengarse de Candy's, Grandchester, Andry. Neil ya no pudo esconderse más. Candy lo había pillado, y el reclamo fue instantáneo. El osco personaje, que la custodiaba, de inmediato trató de reprimirla golpeándola en el rostro, pero Neil no lo permitió. Se interpuso, interceptando el golpe con ambas manos. En el intento por alejarse de aquel hombre, amenazante ante el manoteo agresivo con Neil, Candy giró rápidamente hacia el cuarto, pero a un fuerte dolor en el vientre, la hizo detenerse. El miedo se apoderó de ella, al escuchar a los hombres discutir. Cierto que Neil aumentó en estatura y complexión. Se había puesto muy fuerte también convirtiéndose en un joven atractivo, pero no se comparaba en fuerza al hombre que tenía por tarea custodiarla. Era un hombre grande y corpulento, muy tosco en sus modales. Candy sabía que un solo golpe de aquel tipo podría dejarla inconsciente. Su terror creció cuando el hombre no se amedrentó ante los gritos de Neil por defenderla. Al contrario, el hombre se puso aún más agresivo, gritando que él no le pagaba, y que porque lo tanto no tenía por qué obedecerle, que obedecía única voz cantante. Y esa no era la de él, el hombre. Un fuerte movimiento arrojó a Neil al suelo, y ese se estrelló contra la pila de leña que descansaba cerca del fogón. Su traje gris se tiñó de olino. Mientras se quedaba del fuerte golpe recibido en la espalda, Candy encorvada con paso lento y respirando con dificultad, entró en la recámara cerrando la puerta de inmediato detrás de ella. Se alejó hacia el centro de la pequeña habitación mientras trataba de respirar, y su bebé se movía demasiado. Parecía sentir el terror que ella sentía en ese momento. De nuevo un fuerte espasmo en su vientre le hizo sentir el barandal. Asirse el barandal de la cama para no caer, Candy supo entonces que las contracciones que la llevarían al parto habían comenzado. Trató de calmarse, pero los ruidos en la otra pieza solo le provocaban temblar. Se escuchó como la vieja puerta de madera se estrellaba contra el muro, el motor de la lancha encendiéndose y poniéndose en marcha. Candy terrorizada abrió la ventana, tratando de tener visibilidad hacia el frente de la cabaña, hasta divisar una figura gris que se alejaba a toda velocidad de aquella prisión rodeada de agua. ¡Nil! ¡Nil! ¡No te vayas! ¡Ayúdame! Gritó desesperada. Al instante, el sonido fuerte y seco de una escopeta disparándose, rompió la quietud de aquel lugar, acerbillándole los oídos, logrando estremecer a madre e hijo al unísono. Los pájaros de los árboles que rodeaban la cabaña salieron huyendo, al igual que algunos patos entre los juncos, que seguramente nadaban cerca de allí. El motor de la lancha inuyó hasta que no se escuchaba más. Candy comenzó a llorar. Desconsoladamente supo que el fin de aquella pesadilla se acercaba. En cualquier momento, aquel horrible hombre tumbaría la puerta de una patada y todo terminaría. Pasos apresurados en el piso de madera, de la cabaña yendo, viniendo, y luego un silencio sepulcral. Candy se sintió incómodamente a la orilla de la cama, mientras rezaba y acariciaba su vientre, ahora tan duro como una roca. Intentaba susurrar una canción de cuna para tranquilizar a su asustado bebé. Pero no podía engañarlo. Ella misma estaba tan asustada que temblaba de miedo, conforme pasaban los minutos y los nervios de Candy. Se estrozaban más y más. Cada respiro era un continuo temblor de miedo, y al mismo tiempo una esperanza con posibilidad de vida. Luego pensaba en Neil y lloraba, y al final, el intento de defenderla y eso le había costado la vida. Era culpa suya que Neil estuviera muerto, si ella no hubiera sido imprudente al hacerle frente. Entonces Candy lo pensó por primera vez. En esos angustiosos largos minutos transcurridos, Neil no había planeado aquello. Solo era Elisa. Ahora su vida estaba en las manos de Elisa Lígan. Si ese hombre había perdido el control tan fácil, y al final decidía emanciparse del mando de su jefa, y terminaba por hacerle daño, si Neil era el emisario, y ya no volvía a darle noticias, entonces... Elisa con más razón la abandonaría a su suerte, sin posibilidad de que nadie la hallara nunca en aquel lugar. Candy con cada pensamiento que sumía en una profunda desesperanza. Volvía a rezar pidiéndole a Dios que la protegiera y a su bebé. En estos momentos de oración y silencio, escuchó hablar por radio al hombre. Estaba irritado con la voz, ilegible, al otro lado del aparato receptor. Él le hablaba de Neil, contando una historia absurda donde aseguraba que Neil había intentado cambiar los planes, y que tuvo que darle una lección que ningún niño bonito lo sometía al escuchar aquello seguramente Elisa o quien estuviera involucrado se alteró. Candy pudo con deducirlo así, puesto que el hombre arrojó el radio receptor contra el suelo, haciéndolo bañicos. Después, lo oyó gruñir y maldecir. Salió de la cabaña a toda prisa. Candy atisbó por la ventana. Lo vio desvestirse con premura y completamente desnudo arrojarse al agua y nadar. Entonces Candy creyó tener una esperanza. Salió hacia afuera, mirando hacia todos lados, esperando ver algún otro bote que pasara por el lugar. Pero nada. Era casi mediodía y la bruma sobre el lago aún no se disipaba del todo. Los dolores en su vientre, en ciclo más reducidos, le impedían caminar. Para su espanto, escuchó de nuevo un motor de lancha. Volvió la mirada hacia el sonido y vio a lo lejos cómo se acercaba a su captor a bordo del bote que seguramente Neil utilizaba para traer los víveres. Ahora lo entendía. Fue a recuperar el bote para poder salir del islote. Eso significaba que entró de nuevo a la casa presa del dolor y el pánico. Volvió a encerrarse en la alcoba donde fue a su prisión por más de dos semanas. No dejaba de temblar mientras su bebé se movía bruscamente luchando contra el miedo y las contracciones cada vez más fuertes y seguidas. No moriré sin pelear, dijo entre lágrimas. Sacando valor de lo más profundo de su alma, buscó con la vista por la habitación algo que le sirviera de defensa. Pero en aquel lugar ella lo sabía perfectamente. No había nada que pudiera causar algún daño. El hombre mantenía cuchillos y utensilios puntiagudos bajo llave. Se aseguraba que nada peligroso estuviera al alcance de su víctima que pudiera utilizar después en su contra. Incluso en cada modesta comida contaban su presencia los enseres de cocina para después de que ella los lavara y secara, guardarlos bajo llave. Estaba completamente indefensa. Le escuchó atar el bote de la orilla, el sonido de la cuerda lanzada con fuerza sobre el barro sonó en sus oídos con fuerza de un látigo rompiendo el aire. Volvió a estremecerse de miedo. Escuchó el sonido de sus pasos subiendo los dos escalones y atravesando el pequeño pórtico. El sonido de los pies descalzos sobre el piso de madera era suave y pastoso. Podía oír cada gota de agua que su robusto y velludo cuerpo derramaba en el trayecto. Para Candy cada sonido tras la puerta era tan fuerte a sus oídos que creyó quedar sorda. De pronto silenció. Ella aguantó la respiración pues la sombra del raptor ya se había introducido en la alcoba. Bajo la puerta Candy al verla se puso alerta. Desde ese momento ya se sentía amenazada. Fueron segundos cuando el hombre cargó en su hombro y de un fuerte empujón arrancó la vieja cerradura abriendo la puerta sin la menor dificultad. Candy se estremeció completa por el impacto. Sus labios comenzaron a temblar. Sus manos en una actitud autodefensiva cubrían su vientre hecho piedra. Gimino mientras la contracción aguda la atravesaba. El hombre lascivo sonrió ante el gemido de dolor de su víctima. Estaba empapado y completamente desnudo. Candy dio un paso hacia atrás y un líquido resbaló entre sus piernas. El hombre miró el charco en el suelo y soltó una maldición. Así no será divertido ese engendro que traes ahí metido acaba de estropear mi diversión. Eres demasiado linda como para aguantarme de probarte. Esperé por muchos días y ahora Candy tembló. El hombre se alejó de nuevo. Lo escuchó vestirse con rapidez balbuceando maldiciones y jurar que no se quedaría con las ganas de saber qué se siente hacerlo con una mujer bonita y rica. Luego para su terror lo vio atravesar la habitación directo hacia ella. Atrapada en aquel lugar sin salida y a punto de dar a luz cerró los ojos en un instante. Terry mi amor te amo. Un golpe en seco y un quejido lo hizo abrir los ojos. Luego un empujón lo envió al suelo haciendo su cuerpo absorbiera de lleno el impacto. El hombre estaba tumbado sobre sus rodillas intentó levantarse medio atordido lo miró llena de pánico y pudo ver en sus ojos la furia desatada. Candy levantó la vista y vio a Neil completamente empapado con un tronco entre sus manos elevado en alto a listo para estrellarse en la humanidad del hombre aquel que la amenazaba. Arrastrándose se zafó el peso masculino y se refugió del otro lado de la cama. Cerró los ojos tapó sus oídos mientras Neil la defendía. Pasó un momento de quejidos y gritos de golpes luego sólo la respiración agitada de Neil Candy Candy ¿te encuentras bien? Neil creí que tú estabas Candy comenzó a llorar esa era la idea que este mastodonte inmundo creyera que se había hecho él imaginara que se había deshecho de mí ahora vamos levántate tenemos que irnos antes de que este infeliz se levante no está Candy no soy asesino sé que en el pasado me porté mal era un chiquillo malcriado todo lo veía como un juego pero no cobraría una vida me di cuenta de inmediato que nunca le ganaría a un mesernario como este así que opté por mis antiguas armas el engaño y el ataque sorpresa Neil sonrió con algo de orgullo aunque ante la situación haciendo aquella pequeña broma sobre sí mismo ah Candy se quejó sin poder corresponderle la sonrisa y darle las gracias ¿qué te sucede? ¿te hirió ese mal nacido? Neil Neil escúchame afuera veo unas riendas tráelas ¿para qué la quieres? voy a dar a luz dijo ella sin aliento ¿qué? no espera espera que vayamos no hay tiempo la fuente se rompió y ya no puedo soportar más ayúdame por favor pero antes tengo que amarrar a este tipo trae las riendas dijo ella soportando el dolor ¿para atarlo? no la necesito rápido Neil sale enseguida y las busca están colgadas en un costado de la puerta afuera del pórtico entra inmediatamente al escuchar a Candy gritar ¿y ahora qué hago? sepáralas ata los extremos del barandal asegúralas bien busca las mantas limpias Neil con rapidez sin pensar seguía las peticiones de Candy aunque no tenía ni idea qué era lo que la mujer semiacostada en el suelo pretendía solo sabía que la piel se le erizaba cuando ella gemía de dolor acomodó las mantas blancas el frente de la cama justo delante del barandal con las riendas de cuero colgando en los extremos trae agua caliente esteriliza a fuego un cuchillo tijeras o lo que encuentres con suficiente filo los guarda en el baúl de madera que tienen candado pero primero sí me lo llevaré dijo él tomando de los pies arrastrando con mucho trabajo hacia un lado era demasiado pesado el hombre aquel comenzaba a volver en sí le dio un golpe más y siguió arrastrándolo hasta echarlo a un lado de la puerta lejos de candy tomó unos cordeles y lo ató con firmeza con las manos tras la espalda y los pies lo amordazó para no tener que escucharlo con su pañuelo de seda blanca se arremangó la camisa mientras notó como candy se había recostado sobre las trazadas que él acomodó sobre el piso la visión a que ella le impactó candy sobre su espalda con las rodillas hacia arriba y separadas toma una de las riendas con firmeza mientras su boca y hacía un pequeño lazo de cuero el cual mordía con fuerza mientras toda su cara se transfiguraba de mezclilla que llevaba hacia unos momentos el cabello húmedo por la transpiración del esfuerzo de la cama crujía con cada contracción que ella soportaba aferrándose fuertemente a las riendas el valor de candy lo sobrecogió ella no pensaba en sí misma sino en los demás aún en aquella situación pensó en él se preocupó y lo creyó muerto ahora estaba tendida sobre el anti higiénico piso dando a luz a su hijo prácticamente sola esa era la precisamente la candy de toda la vida la que había conocido a sus cualidades nunca le dio valor hasta que justamente con ellas fue que lo sometió tan estúpidamente enamorado de esa mujer que ahora estaba tendida ahí por un momento fantasió que ella estaba a punto de dar a luz a su hijo que ella no que él había logrado conquistarla realmente y que ese alumbramiento no era más que el resultado de su mutuo amor cuando lo rechazó el día hace tiempo ya se sintió tan humillado y dolido fue una temporada larga la que estuvo en florida tratando de recobrar la dignidad mancillada por esa menuda chiquilla de quinta pero por dentro sabía que no hizo las cosas correctamente y que tenía bien ganado el desprecio de canter debió utilizar otras maneras quizás esperar más tiempo pero acostumbrado a tomar siempre lo que quería sin siquiera pedirlo él deseaba más que nada que ella le correspondiera a la de ya cosa imposible cuando nunca trató en realidad demostrarle su verdadero interés o no supo cómo hacerlo esos burdos intentos de Casanova nunca convencerían a una chica como Candice trató durante meses y años sacársela de la cabeza verlo solitaria que se volvió cada vez más le partía el alma cómo acercarse a ella ella lo intimidaba verdaderamente a Archie no le quitaba la mirada de encima cada vez que estaban todos en el mismo lugar y Albert él nunca hubiera consentido que se le volviera a acercar con la intención de cortejarla de nuevo y aprendió a callar a guardarse sus verdaderos sentimientos muy dentro salía con chicas hermosas y ricas pero ninguna logró hacerlo sentir amado o ese sentimiento de genuina preocupación que tuvo Candy por él quizás se convirtió en un loco encaprichado como siempre se lo repetía a Elisa ella parecía leer muy fácilmente lo que había escrito en su alma aún más cuando no sabía cómo defender sus sentimientos ante las burlas odiosas de su propia hermana luego aquel rumor de Candy y William cómo ardió en celos imaginando que ellos dos entendían eso podría dar la explicación a la misteriosa soledad de la rubia que generalmente siempre estaba rodeada de amigos de pronto la desaparición de Candy se hizo regreso con la noticia de que ahora era esposa del tipejo de Grant Chester al fin se sintió resignado a perderla y ahora era él quien estaba ayudándola bueno al menos eso quería creer realmente se sentía un verdadero inútil en aquellos momentos sentía su impotencia de no poder o saber qué hacer aún en aquellas condiciones no dejaba de admirar su fuerza y aplomo su fortaleza ante las adversidades más críticas la forma en cómo salía adelante de cualquier situación asombroso valor y voluntad y la interesa que siempre demostraba era sin duda una gran mujer ¿cómo habían sido capaces de hacerle tanto daño? cierto que ella se defendía perfectamente bien pero era eso defensa para repeler los ataques que ellos siempre le ideaban para molestarla Neil fue sacado de sus pensamientos en un momento de tranquilidad que ella tuvo y le habló Neil el agua caliente y al recipiente no muy hondo tráelo y ponlo cerca de mí ¿Nil? Neil desapareció por la puerta buscó cada cosa ella le había pedido con el tronco y un fuerte golpe arrancó el candado sacó el baúl de madera un filo su cuchillo prendió el fogón lo más rápido que pudo ante los nervios de escuchar a Candy dando a luz en aquellas condiciones tan primitivas trajo agua en cubos y la puso a calentar metió el cuchillo en el fuego durante unos minutos no tenía idea de cuánto tiempo debía calentarlo y tampoco podía preguntarle a Candy luego le pasó una manta aparentemente limpia dejándolo envuelto en ella y el agua rápidamente comenzó a hervir imaginó que era para el bebé así que cuidó de no estuviera insoportable vertió la tinaja extendida al líquido humeante era temperatura soportable con cuidado la cargó y la llevó cerca de Candy quien seguía en una difícil labor de parto Neil se retiró dándole la privacidad en aquel momento se paseaba nervioso en la otra habitación al no saber qué hacer más que estar alerta que el tipo no despertara y se las ingeniara desatando las cuerdas que lo mantenían inmóvil Neil echó un vistazo a la habitación que hacía veces de cocina con más detenimiento a ver los anaqueles y se dio cuenta que muchas de las cosas que él había llevado aún seguían ahí incluso estaban pudriéndose en los estantes las manzanas los plátanos estaban ya mohosos se dio cuenta que el hombre mantenía Candy a pan y agua literalmente maldito bastardo hijo de puta maldito encorelizado cómo pudo tenerla en esas condiciones está embarazada debí quedarme aquí no debí negarme se reprochaba si ella está débil y no logra por sí misma dar a luz qué voy a hacer morirá en mi presencia todo por mi cobardía Neil se martirizaba a sí mismo por no haber ayudado a su hermana en el plan del secuestro ella se lo propuso hacia mí atrás pero él se negó rotundamente diciendo que no tenía ningún caso aún no estaba enterado de la verdad una noche llegó a su casa y encontró a Elisa sola y completamente ebria con la música a todo vuelo en el salón estaba sumamente excitada a Neil no le quedó duda que había ingerido algún narcótico o quizás ese polvo blanco que estaba poniéndose de moda en las salas de juego de Chicago un lujo que te elevaba a punto donde sientes que alcanza lo más deseado él lo había probado en contadas ocasiones imaginando que la mujer a la que hacía el amor no era una desconocida o conocida sino su Candy entonces el éxtasis experimentado era extremo al amanecer se despertaba con una terrible jaqueca abrazando un femenino cuerpo desnudo que no podía identificar luego la mujer se retorcía dando los buenos días y una de dos o le preguntaba directamente quién era Candy o decía haberle encantado el apodo con el que él la llamó durante toda la ardosa velada Candy Neil se vestía y salía toda prisa de aquel lugar al pensar que toda la noche se la pasó llamando a Candy a la mujer suela de alquiler le quebraba el alma lloraba de rabia de impotencia cuando anhelaba poder amar a alguien que le hiciera olvidar pero simplemente no podía sacársela de la cabeza ni a un drogado aquella noche elisa fuera de control bailó con él por el salón en total estado eufórico la acompañó bebiendo el fino whisky que ella engullía como agua de uso entonces elisa comenzó a llorar maldiciendo a Candy comenzó a quejarse de que le había quitado todo en la vida incluso a su hermano luego reía descontroladamente y se burlaba ni no le prestaba mucha atención por el estado inconveniente en que se encontraba más bien la cuidaba de que no se fuera a caer o a lastimar su hermana era impredecible en su estado cuerdo en el estado en que se encontraba sabrá Dios que sería capaz de hacer la escena de elisa ebria ya no le pareció tan cómica cuando comenzó a hablar y decir que sabía quienes eran los padres de Candy Neil no quería creer que le escuchaba de voz rasposa de su hermana pensó que era un invento para martirizarlo pero se convenció conforme ella fue contando la historia letra por letra al final no le quedó otra más que creer de que la hermana estaba resuelta a vengarse si fuera lo último que hiciera en la vida elisa juró esa noche destruirla pero estaba tan drogada y ebria que Neil no lo tomó en serio prestando más atención a la historia en verosimil que le había contado Candy una verdadera Andri de sangre Neil no quiso involucrarse en esos planes y elisa no volvió a pedírselo después de que él se negó tan categóricamente a ayudarla en aquella empresa él creyó que quizás ella había desistido pero al desaparecer Candy durante toda la boda de Annie no supo de inmediato quién era la responsable consideró en aquel momento que fue mejor no haberlo porque hubiera podido disimular sin embargo la frialdad de elisa la sobrecogía ella parecía estar en otro lugar nunca la vio nerviosa o inquieta cómo podía tener tan sangre fría se preguntaba después tuvo que fingir aprobación al plan y jurar lealtad a su hermana para saber dónde se encontraba Candy quería estar seguro de que no cometería una locura aún mayor lastimándola en su estado además de enfrentar a Granchester y a Andy pero también quería hacer sonarse de que elisa no terminara mal cuando todo aquello pasara durante el cautiverio de Candy Neil sirvió de emisario llevándoles comida dos veces por semana y trayendo noticias de cómo se encontraba la prisionera un llanto rompió el silencio en aquel que Neil estaba sumido escuchó un fuerte llanto del bebé y dos gritos ahogados de Candy contra el cuero que mordía para soportar el dolor se quedó paralizado la sensación que le produjo el llanto mandó un escalofrío por toda su espina dorsal se estremeció de pies a cabeza no sabía cómo cruzar la puerta y ver en qué condiciones estaban ambos pacientes al fin tomó el valor y su sorpresa fue mayúscula al ver a Candy arrastrándose hacia la tinaja de agua y recostaba sobre su costado izquierdo sostenía a su pequeño hijo aún unido a ella en una mano y con la otra lo mojaba con el agua limpia Neil se adelantó unos pasos pero la voz severa de Candy lo detuvo en seco apártate sentenció la rubia con decisión yo necesitas ayuda lo peor ya pasó dijo ella exhausta no te acerques a mí no te acerques a mi hijo no quiero quitártelo yo cómo puedo estar segura de que no te lo llevarás que es a él a quien ustedes quieren dijo con los ojos llenos de lágrimas pero su semblante era de reto ni aunque en aquel momento Candy nuestro mostró vulnerabilidad ante Neil tendrás que matarme para poder llevártelo no estás equivocada yo déjame ayudarte estás muy cansada él se acercó pero Candy con el resto de las mantas envolvió al bebé que lloraba todo a pulmón lo puso sobre su pecho y retrocedió arrastrándose lentamente como pudo a Neil se le contrajo el corazón al ver la fiera mirada de la rubia que yacía en pésimas condiciones sobre las mantas llenas de sangre parecía una leona herida defendiendo a su cachorro se sintió lacerado de su desconfianza después de que él quería ayudarla pero nuevamente se avergonzó de no ser digno de ella de nunca haberse la ganado Candy escúchame yo vine para ayudarte mi intención era rescatarte y devolverte a donde perteneces pero Elisa y tú Elisa lo aprendió todo yo nunca estuve de acuerdo después cuando nos enteramos que había desaparecido supe que ella había cumplido su amenaza tuve que hacerle creer que estaba de su parte para poder saber dónde te tenían y poder venir a verte pero tú Neil Candy creyó entender los motivos del hombre que se inclinaba hacia ella veía en sus ojos aquella profunda tristeza que nunca pudo descitrar hasta ahora Neil se había enamorado de ella de verdad y hasta ese momento aún seguía haciéndolo tenía que ser así sino porque se arriesgó tanto al volver para salvarla enfrentándose a un hombre que le doblaba la fuerza y que tenía clara desventaja al no estar armado la salvó de una horrible muerte le ayudó con lo que necesitaba Neil desvió la mirada al saber que ella descubrió el amor que derramaba cada vez más que la veía lo hice por mi hermana dijo él esquivando la dulce mirada de Candy sé que no está muy bien de la cabeza y quise evitar que se condenara aún más Candy sonrió el típico recurso de Neil cambiar los verdaderos motivos de sus acciones ante el llanto del niño ninguno de los dos escuchó el ruido fuera de la cabaña Neil estaba acuchillado muy cerca de Candy cuando unos pasos se precipitaron hacia ellos aléjate de ella gritó Terry con toda su furia completamente empapado Terry a Candy se le dominaron los ojos al ver el rostro de su esposo por encima del hombro de Neil ese tardó en reaccionar cuando iba a incorporarse Terry se le echó encima enviándolo al suelo de un puñetazo Terry no déjalo él me salvó la vida al instante el bebé volvió a estremecerse y llorar llamando la atención del furibundo joven que de inmediato se incorporó se quedó ahí parado mirándola desde su altura sucia llena de sangre con el cabello húmedo revuelto con aquella camisa enorme que apenas cubría su cuerpo decentemente y un costalito envuelto sobre su pecho que chillaba con todas sus fuerzas Candy susurró Terry mira las lágrimas del joven comenzaron a rodar al ver las condiciones en que su hijo había venido al mundo cayó de rodillas al lado de ella llorando como un niño creí que no te estoy bien soy una chica fuerte ¿lo recuerdas? no soy el tipo que se desmaya con la sangre sonrió ella entre lágrimas al ver el rostro de su esposo en estragos de cautiverio el de ambos porque todo ese tiempo estuvieron presos quiero presentarte a alguien mira es tu hijo Terry no paraba de llorar cada vez más lloraba con mucha fuerza como nunca en su vida lo había hecho como solo un hombre que teme haber perdido lo más sagrado que posee al fin esa mujer era su misma alma y toda la razón de su vida daba las gracias por volver a verla le decía que la amaba incontables veces le expresaba entre incontenibles sollozos cuando sufrió por no haber y por no saber donde encontraba al fin candy logró calmarlo un poco no reprimiendo que se desahogara de aquella manera sabía que necesitaba sacar todo ese vorágine de sentimientos contenidos al fin Terry pudo poner algo de su atención en el pequeño bebé que se estremecía en el pecho de su esposa los tres completamente ajenos a las otras personas en aquella habitación Gerald ayudó a Neil a levantarse y luego se cercioró de que el hombre atado junto a la puerta reventada en el cuarto aún estuviera con vida Albert estaba parado en medio del umbral viendo a Candy tendía en el suelo y las condiciones en que estuvo a presa no pudo evitar que la ira la recorriera entero cuánta hazaña contra esa mujer que ninguna culpa tenía del pasado cómo iba a enfrentarla ahora qué iba a decirle este solo era el primer peldaño por subir de una escalera muy empinada retorcida como un torbellino al menos se alegraba de que su pequeña y su hijo estuvieran vivos en ese momento amarró sus propias dudas y miedos y se volcó en ella acababa de dar luz a su bebé y necesitaban cuidados madre e hijo como autómata se acercó a ellos el cordón aún está sí ya no tuve tiempo para cortarlo dijo Candy acariciando la cabeza húmeda de su esposo tú también estuviste tuviste que nadar Albert acaso la orilla no está lejos eso lo veremos después ahora hay que terminar de atenderte Candy Candy comentó seriamente aquí están y inmediatamente pasó el cuchillo de previamente había desinfectado a fuego Albert lo miró con profundo odio y tomó el arma que le ofrecía era un sencillo cuchillo cebollero pero tenía la suficiente filo como para cortar gominolas con mucho cuidado tomó el cordón que colgaba sobre el vientre de Candy y lo elevó entre sus manos ¿quieres hacerlo Terry? dijo ofreciendo el cuchillo para que Terry cortara el cordón umbilical y separar a madre e hijo pero ¿no les dolerá? preguntó él tratando de sobreponerse un poco a su estado de quiebre y cansancio no Terry hazlo le infundió confianza Candy él tomó el cuchillo e hizo el corte rápidamente Albert tomó al bebé y retiró el resto del cordón luego lo envolvió bien ante la vista de Terry y se lo entregó Candy los miraba a ambos a padre e hijo Terry rusía un poco más calmado Albert tomó en brazos a Candy y la subió en la cama para que descansara Terry se quedó al lado junto con el bebé mientras Gerald sacaban al carcelero de la habitación estaba despertando Neil le había roto la cabeza con un golpe les contó lo que había sucedido luego preguntó por Elisa el hecho de que estuvieran allí significaba que habían descubierto al fin Gerald le comunicó que estaba resguardada por el sheriff de Aletwood y sería llevada a la casa a Andrew sin escándalos Neil se tranquilizó un poco pero esto aún no terminaba al contrario apenas comenzaba para ello seguramente Grantchester y William levantarían cargos en su contra más aún teniendo a ese testigo que sin reparos hundiría a Elisa más rápido de lo que ella había tardado en idear aquel plan con el único propósito de salvar su pellejo inmundo y pensar que todo eso había iniciado con su madre con sus absurdas inseguridades para venir y terminar con el odio irracional de su hermana después de algunas horas ya casi para anochecer y de que Candy se sintiera en condiciones de caminar rápido que se fueran a ese lugar no quería permanecer ni un minuto más ahí los hombres no pudieron disuadirla de quedarse al menos esa noche tomaron las dos lanchas de motor viajaron Terry Candy y el bebé en compañía de Albert en la primera y en el otro bote Gerald Neil y el hombre que tuvo a Candy cautiva Terry contaba a Candy que a medio camino del lago apagaron el motor y que Albert y él se lanzaron al agua para llegar a sorpresa mientras Gerald se acercaba lo más que podía remando y fingía pescar al entrar ellos a la cabaña sería la señal para que Gerald se les uniera yendo en la lancha a toda velocidad por ese motivo llegaron empapados Candy aunque sonreía parecía lejana había algo que era diferente lo que veía en los ojos de los hombres a quienes más quería pero parecía que ellos aún no estaban preparados para hablar ocultaban algo ella lo presentía quizás era lo mejor quizás era mejor así habría tiempo después para hablar de cualquier asunto que fuera Terry estaba bien y Albert también ¿qué otra cosa podría ser tan terrible que no pudiera esperar a que saliera de nuevo el sol? ahora lo único que Candy deseaba era estar a solas con Terrence y llorar desconsoladamente no tenía ni idea de lo que aún le esperaba al llegar a Letwood continuará Odette la chica de Terry deja un siguiente mensaje gracias infinitas gracias a todos quienes siguen esta historia a todos quienes me han acompañado en este maravilloso viaje tratando de saldar deudas esta casi llega a su fin solo nos falta la del estribo crecí maduré y sigo siendo orgullosamente territano Odette la chica de Terry gracias a todos